...que se entiendan estos semáforos esperando que arranque, que resurja. El Campeonato de España de Turismos se va a acceder... El Campeonato de España de Turismos vuelve tras 20 años de ausencia y lo ha hecho con un fabricante dominador. Se ha llevado el Campeonato de Marcas, el de Pilotos, el de Equipos y el Rookie del Año. Es Honda y el coche el Civic Type R. Hoy vamos a probar tanto el modelo de calle como el modelo de carreras. Bueno, ahí va Borja, es que lo va a adelantar. ...bañera cuadro, sondeando en el horizonte, ha ganado Borja García. Valencia de nuevo con Borja García, el más menudo de todos, pero el más veloz. Con nosotros tenemos el Honda Civic Type R de calle. Como veis, un coche mucho más agresivo que las versiones convencionales. Lo vemos en la parrilla, en los bajos, esta inscripción Type R que no deja lugar a las dudas. Y también en un capó que tiene una toma de aire bastante prominente. Seguimos en el lateral, obviamente lo primero que llama la atención son las enormes llantas de 20 pulgadas. En su interior asoman unos discos ventilados de 350 milímetros y unas pinzas pintadas en color rojo de la firma Brembo. Y si vamos atrás, obviamente la llanta también es de 20 pulgadas y en esta ocasión el disco es de 305 milímetros. Si empezamos con la trasera del Type R, tenemos que hablar obviamente del alerón, es una de sus señas de identidad. Ahora a quien no le guste, a mí personalmente me encanta. Y si bajamos hacia la parte de abajo, aparte del difusor, vemos otra de esas señas de identidad, que es la triple salida de escape. De nosotros es el corazón del Honda Civic Type R. Es un 2.0 litros turbo de 320 caballos y 400 Nm de par máximo. La caja de cambios es manual de 6 velocidades y se transmite a todo el asfalto a través del tren delantero. Por ello, tiene un diferencial torsen para evitar pérdida de tracción en aceleración. Con todo, el modelo japonés es capaz de acelerar de 0 a 100 en 5,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 272 kilómetros por hora. El interior del Honda Civic Type R está, como su exterior, repleto de detalles deportivos, empezando por los colores negro y rojo, tan racing como han sido siempre. El volante ofrece un tacto notable, sí que es veraz que ha echado en falta un poquito más de grosor en el aro, pero bueno, en cualquier caso, suficiente para realizar una conducción dinámica. Más que suficiente, sobresalientes son los asientos deportivos de serie y que ofrecen una sujeción lateral perfecta. El cuadro de mandos del Civic Type R se divide en tres secciones. Una central, digital, donde consultaremos la mayoría de las informaciones, y dos laterales. A la izquierda, la temperatura del agua. A la derecha, el nivel de la gasolina. Nos veremos un poquito más a la derecha, tenemos la pantalla del sistema multimedia, además de los mandos del climatizador, que son físicos. También una palanca de cambios que, como veis, tiene un tamaño muy pequeñito. Además, los recorridos son muy cortos, algo que favorece una conducción dinámica. Y además, si nos vamos a la derecha, vemos otro de los detalles deportivos del coche, que son estas imitaciones de fibra de carbono que motivan a lo que ya sabéis vosotros. Lo primero que sorprende, sobre todo, un día como hoy, en el que la pista del Jarama está cuanto menos delicada, es lo que agarra. Lo que agarra tanto al entrar en las curvas, el tren delantero, como al salir. El diferencial se nota que trabaja bien para que el coche traslade los 320 caballos que tiene al suelo, sin una sola pérdida de tracción. Otro de los puntos a destacar del Civic Type R es la frenada. Por muy fuerte que pises el pedal del freno, el coche no se desestabiliza en ningún momento, obviamente sin hacer tonterías con la dirección, y tarda muchísimo en entrar el ABS también. Bueno, pues aquí estamos con el Honda Civic Type R de competición, un poquito diferente al modelo de calle. En principio por el motor. Es el mismo, sí, pero tiene 300 caballos, unos cambios electrónicos para ajustarse a la reglamentación. Lo que sí demanda es más refrigeración, por ello cambia la parrilla, aquí vemos que es ciega, o cambian, por ejemplo, los antinieblia, que no están, y tenemos otra toma de aire. También cambian las ópticas, que como veis aquí, es una pegatina. Además, ha recibido una cura de adelgazamiento, distintas piezas en fibra de carbono, para lograr un peso total de 1.365 kilos, por los 1.380 que pesa el modelo de calle. Veréis que es poca la diferencia, pero es que hay que añadir las barras y demás historias del interior. Seguimos al lateral. Tenemos aquí unas llantas que son más pequeñas que las del modelo de serie de calle. Son 17 pulgadas. Eso influye en el cambio, que sí, es exactamente el mismo que el del modelo de serie, pero al ser la llanta más pequeña se acortan un poquito las relaciones. Si vemos en el interior de la llanta, tenemos un disco de grandes dimensiones específico de competición y de la marca AP Racing, totalmente diferente de lo que sucede en la parte de atrás, porque en la trasera sí que se mantiene el disco de freno de serie. Y por último, en la zaga, tenemos el característico alerón, el difusor trasero que también estaba en la versión de serie, pero aquí solamente aparece una salida de escape. Neumáticos son Pirelli, y no porque Honda los haya elegido, sino porque son el suministrador oficial del Campeonato de España de Turismos. El modelo es el P0 Trofeo R. Es un semi-sleak que ya hemos probado en algún track day y la verdad que ofrece un agarre perfecto en todas las fases de la curva. El exterior del Civic Type R del Campeonato de España de Turismos no cambia, especialmente desde el punto de vista estético, respecto al modelo de serie, pero el interior, como veis, no tiene nada que ver. El volante es totalmente nuevo. El display Magneti Marelli no tiene nada que ver con el de serie. De hecho, lo único que te muestra son las informaciones precisas para el mundo de las carreras. Ha desaparecido la pantalla del sistema multimedia, el climatizador, la palanca de cambios, aquí una especie de engendro extraño. Aquí tenemos todos los controles necesarios, el contacto encendido, arranque, limpia parabrisas. Y luego la pedalera. Se mantiene el pedal del acelerador, muy parecido al de serie por reglamento, y el resto, es decir, embraga y freno, son de fabricación propia en el MSI. Con el día que hemos salido es un poco no lluvioso. Lo más importante, sobre todo con estos coches, como con aquel tipo de coche de competición, es calentar muy bien los frenos la primera vuelta y, sobre todo, los neumáticos. En estos coches que son tracción delantera, sobre todo hay que tener mucho cuidado los neumáticos traseros, porque los delanteros, ya sabemos que dos acelerones como el que hice, saliendo de curva, al patinar ya se calientan solas, pero las ruedas traseras les costará por lo menos un par de vueltas para poder coger temperatura. Y el resto, nada, sin problema. Muy bien, pues vamos a intentar llevarlo por el sitio. Seguro que sí. Muchas gracias. Nada, nosotros. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! Ahora os cuento, ahora os cuento. Sobre todo, lo primero que me ha parecido es que tiene una dirección muy directa, que según lo metes en la curva el coche responde. Eso sí, en estas condiciones delicadas hay que parar el coche todo lo debido porque si no la trasera empieza a jugar. Luego el pedal del freno obviamente tiene un tacto muchísimo más duro que el modelo de calle. También es verdad que en cuanto le pisas fuerte lo para mucho más rápido y luego en el acelerador hay que tener cuidado. Es cierto que tiene mucho par y puedes salir de las curvas en marchas largas, pero en el momento que el turbo empieza a dar todo lo que debe, el coche se te puede mover y mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!